Cuanto menos alrededor de 30 locales en el mercado Hidalgo pudieran quedarse fuera de la actualización de sus respectivas condiciones, pues presuntamente fueron vendidos o a la fecha se encuentran rentados o alquilados, así lo consideró Abel Marmolejo, líder de unas agrupaciones que existen en este centro de abastos. Es algo que realmente toda la persona que no haya cumplido con los requisitos tendría que ver eso con la autoridad, porque así lo mencionaron, que si no cumpliera, iban a tomarse otras acciones. ¿Y entonces ustedes apoyan esta medida? Por lo que se pueda mientras, pero si no hay cumplido con los requisitos, pues la autoridad tiene que actuar. Y en base a lo que le han dicho aquí en el mercado, ¿cuántos cumplieron con entregar su documentación en este aspecto? Porque dicen que de 400 o 500 locatarios de los varios mercados, como 300 cumplieron. Sí, de hecho aquí la mayoría de nuestro mercado, sí cumplimos con esos documentos, como le creamos que eran de 240, que le habíamos mencionado que 180, por ahí así, no habían cumplido con sus requisitos, no habían cumplido con la documentación. Esto es a raíz de que algún documento o papel no lo tienen porque está en conflicto entre mismos familiares de ese local. Mucho se dice de que hay locales que se han alquilado, que se han vendido, dice el gobierno municipal, la tesorera, el alcalde, que no se pueden vender los locales y mucho menos alquilarlos. Sí, así está establecido, así está establecido. Pero esperemos que las personas que lo estuvieron enfrentando, entren en su regularización y den con el cumplimiento también de que justifique que no pueda trabajar. Aquí se conoce más o menos en este tenor, ¿cuántos locatarios están en estos supuestos de alquilados o vendidos? Son como unos 30, 40. Y son los que obviamente no han cumplido con el papeleo porque hay incertidumbre. Así es. ¿Y eso qué se puede hacer? No, pues que la autoridad sí lo llame y que definitivamente acude con sus documentos y como le dije, si cabe dentro del reglamento que sí puedan justificar que lo renten, porque ahí se menciona por incapacidad. O sea que la autoridad actúe como marca de la ley simplemente. Sí. No, pues que la autoridad actúe como marca de la ley simplemente.